Desde el ente de turismo estamos muy contentos y el gobierno de la provincia de Mendoza porque ha sido una temporada hermosa, estamos en agosto y todavía sigue nevando así que tenemos temporada para rato. En el sur de la provincia el factor nieve, el producto nieve, hace que nos traiga un poco más de turistas y que se extiendan un poco más las temporadas así que la verdad que vamos a seguir apostando al turismo de la provincia de Mendoza y por supuesto haciendo un énfasis en el turismo del sur de la provincia tanto en San Rafael, Alvear y Malarue. En este día generalmente invitamos a las autoridades, tanto gendarmería, policías, autoridades municipales, nacionales y provinciales para agasajarnos un poco en este nuestro día que en realidad es el día de todos nosotros que hacemos este valle desde hace muchísimos años. Con una muy buena calidad de nieve pudimos abrir en tiempo el 28 de junio y pensamos llegar hasta el 30 de septiembre que sería lo ideal para tener una linda temporada. Hemos tenido mucha, mucha afluencia de público local, más allá de que siempre internacionales o de las otras provincias vienen y muchos pasantes que venían por el día a disfrutar la nieve propiamente dicha aunque no sean esquiadores.